Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Tras haber cumplido con la semana de cuarentena obligatoria, el nuevo delantero de universitario fue presentado de manera oficial luego de pasar los respectivos exámenes médicos. La flamante contratación de los cremas indicó que no viene a reemplazar a nadie, sino a aportar. Mañana por la mañana se unirá a los entrenamientos con el resto del plantel. Presión no siento porque tengo que reemplazar a alguien. La presión se siente nada más porque estás en un equipo grande y sabes que tenés que rendir al máximo para poder darle alegría a los hinchas, alegría a nosotros mismos, a los compañeros, como club. Y esa es la motivación que uno tiene. Yo sé a lo que vengo. Sabemos que tenemos como tribo metas por delante. Bueno, yo también individual y colectivamente tenemos muchas metas importantes por delante y eso a uno le genera mucha expectativa y mucha ilusión porque es lindo poder competir de la mejor manera. Y siempre digo que hay que ir día a día, día a día, con trabajo, con humildad, mucho sacrificio. Y siempre también digo que hay una palabra clave, que hay que tener mucha disciplina en el plantel para tratar de lograr los objetivos que nos propongamos. El equipo de Ángel Comiso ya se encuentra en la etapa final de su preparación de cara al inicio de la Liga 1. El último fin de semana, un universitario disputó un partido de práctica frente a Ayacucho Fútbol Club. Los cremas se quedaron con el triunfo al superar a los zorros por la mínima diferencia. El único tanto lo marcó Hernán Novik. Esta semana, los de Ate tienen agendado dos duelos más para ir calentando motores. El miércoles 3 se medirán ante la Universidad San Martín en el Estadio Monumental a partir de las 9 de la mañana. Un día antes, los jugadores del plantel tendrán que pasar por otra prueba de descarte de COVID-19. El segundo enfrentamiento programado será contra Deportivo Binacional el sábado 6 de este mes. El poderoso del sur tiene previsto llegar a la capital esta semana, luego de disputar un amistoso frente a Melgar. No les fue bien en Arequipa, pero esperan tener un mejor desempeño en el recinto merengue. Hoy arrancó en la videna el segundo microciclo de la selección peruana de cara a los duelos contra Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima, este 25 y 30 de marzo respectivamente. En esta ocasión, las prácticas contó con la participación del estratega de la bicolor Ricardo Gareca, quien cumplió su etapa de cuarentena y estuvo al mando del entrenamiento. Aldo Corzo y Christopher González se sumaron a los 11 futbolistas del medio local que dijeron presente en el primer microciclo. Los 13 jugadores se acoplaron a Marcos López, Alexander Callens y Farfán. Paso a paso, ha ido evolucionando la lesión de Jefferson Farfán. El ex delantero de Locomotiv ya se encuentra en la etapa final de su recuperación. Como se recuerda, La Foquita se sometió en noviembre del año pasado a una limpieza de cartílago a su rodilla izquierda. Esta semana, Farfán continúa con sus trabajos en Videna, pero esta vez bajo la supervisión de Ricardo Gareca. Jefferson Farfán viene siendo evaluado por el Tigre para saber si lo podrá convocar el próximo viernes 12 de este mes para los duelos que Perú sostendrá frente a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima este 25 y 30 de marzo respectivamente. La Foquita, a su vez, continúa fortaleciéndose con el preparador físico Adrián Baccarini. El 10 de la selección, hasta el momento, va por buen camino. El 10 de la selección, hasta el momento, va por buen camino.